Bueno muchachos espero se encuentren super pero super bien Aquí estoy en el A01 en el modo horizontal haciendo la captura del dispositivo Disculpen obviamente por el ruido de fondo Es que el A01 como tal no tiene una excelente grabación de audio Por la calidad del micrófono y el procesamiento Y más con Android 11 que se la embarraron bastante Pero bueno esos son detalles mínimos que solo pocos usuarios se dan cuenta Bueno en el apartado de juegos Android 12 no será como tal una carga para el A01 Porque One UI 4.0 promete pues mantener las mismas características de Android 11 Solamente añadir unas poquitas novedades como por ejemplo La numeración del zoom en la cámara ya no será por iconos de arbolitos como salía en la cámara Sino que obviamente pues será manejado por calibración o numeración de la cantidad de X En zoom que obviamente vas a manejar en tu A01 También obviamente lo que viene siendo la pantalla de bloqueo Pues el alway o display en el A01 no es que vayamos a ver novedades al respecto de este tema Pero Android 12 en los dispositivos Samsung pues trae esa novedad Obviamente de que las notificaciones se van a activar más con la pantalla en fondo negro Y solamente va a salir la información específica que es en sí el alway o display Y es precisamente esa característica que desde hace rato estamos viendo en los dispositivos Android compatibles También el apartado del teclado sería como que algo un poquitico novedoso Debido a que el teclado pues estará un poco más encerrado, más redondeado Y tendrá pues nuevas animaciones que estaremos viendo aquí en este canal También lo que viene siendo en el optimizador del cuidado del dispositivo Ya no saldrá la reseña de solamente la letra sino también un emoji Cuando salga el resultado si el dispositivo está mal optimizado Está bien optimizado te va a salir un emoji de tristeza, de felicidad o preocupación Dependiendo el resultado que te muestra Hay otras novedades que en One UI 4.0 Pues ya estaría resaltando en sus próximas versiones mejoradas Que de pronto posiblemente el A01 no vaya a llegar tan lejos Pero si va a llegar a Android 12 Y esto es lo que quiero anunciarles No se preocupen porque el A01 no va a sufrir ralentización Por la actualización a Android 12 Debido a que Android 12 en sí no trae suficientes novedades Como para ralentizar el dispositivo Y en cuanto al tamaño pues consideramos un peso no tan superior a 1 GB De pronto entre 700 MB a 900 MB dependiendo la región Ya sabemos que Argentina y Estados Unidos son los primeros países También Brasil en actualizar de este lado del mundo con las actualizaciones de Samsung Y estaremos viendo y analizando todas esas novedades Antes de que se organice el calendario de Samsung Members Que es donde normalmente nosotros podemos apreciar Las actualizaciones de nuestro dispositivo Samsung según el país Aquí en el apartado de ayuda te va a salir toda la información Obviamente pues pertinente Así como salió la actualización de Android 11 Y muestra la cantidad de dispositivos restantes Según el país esto va variando Y como este dispositivo es de Argentina Me muestra las actualizaciones de allá Por lo que la 20S todavía hace falta por actualizar allá Sin embargo acá en Colombia ya ha actualizado Bueno Dios les bendiga muchachos Opinen que piensan al respecto Con esta actualización y el A01 Y su optimización Dios les bendiga Y nos vemos en un próximo video